Siempre se ha dicho que el amor está en todas partes, en las películas, en la música, en la literatura y hasta en el aire. Por eso hoy no es un día cualquiera, es el Día de los Enamorados y dicen los expertos que celebrarlo es importante. Sí, o sea, al final cuanto más nos comprometamos con la pareja y hagamos que los pequeños detalles cuenten, pues siempre va a ser mucho mejor. Las ventas han aumentado en este 14 de febrero, sobre todo las ventas online, que siguen triunfando, aunque como en todo, también en San Valentín los hay tradicionales que prefieren el comercio de cercanía. La gran mayoría de gente sigue haciendo compras de San Valentín especialmente. Tener la forma de corazones, pues la verdad que atrae muchísimo a la gente. No solo bombones, perfumes, joyería o incluso comida, porque por el estómago también se enamora. Un amor que debe tener compromiso, pasión e intimidad. Estos tres componentes de forma alineada y equilibrada van a hacer que una relación sea satisfactoria y que pueda perdurar en el tiempo. Y aunque los hay reticentes, nosotros les invitamos a que celebren el amor, no solo el 14 de febrero, sino todos los días del año.